Se le preocupa que le decimos, pues esto se llama La Playa Ay, para que si no va a bailar, compay, esto más o menos dice Caminaba un día por la playa, cuando de pronto yo la vi Caminaba un día por la playa, cuando de pronto yo la vi Yo miraba su pelo y su boca, lo que se llana a mi por el corazón Yo miraba su pelo y su boca, lo que se llana a mi por el corazón Algo paz de la cumbia que bailaba como una diosa, yo la adoré Algo paz de la cumbia que bailaba como una diosa, yo la adoré Yo miraba su pelo y su boca, lo que se llana a mi por el corazón Yo miraba su pelo y su boca, lo que se llana a mi por el corazón Caminaba un día por la playa cuando de pronto yo la miré Caminaba un día por la playa cuando de pronto yo la miré Tu mirada, su pelo y su boca enloqueciaba a mí por el corazón Tu mirada, su pelo y su boca enloqueciaba a mí por el corazón Algo padre de la combia que bailaba como una diosa yo la adoré Algo padre de la combia que bailaba como una diosa yo la adoré Tu mirada, su pelo y su boca enloqueciaba a mí por el corazón Tu mirada, su pelo y su boca enloqueciaba a mí por el corazón Caminaba un día por la playa, cuando de pronto yo la mire Caminaba un día por la playa, cuando de pronto yo la mire Dos miradas, su pelo y su boca, lo que hacían a mi pobre corazón Dos miradas, su pelo y su boca, lo que hacían a mi pobre corazón Algo pan de la cumbia que bailaba como una diosa Yo la adoré Dos miradas, su pelo y su boca, lo que hacían a mi pobre corazón Dos miradas, su pelo y su boca, lo que hacían a mi pobre corazón ¡Bierro, bierro! ¡Asa! ¡No lo querés! ¡Eh! Caminaba un día por la playa, cuando de pronto yo la mire Caminaba un día por la playa, cuando de pronto yo la mire Dos miradas, su pelo y su boca, lo que hacían a mi pobre corazón Dos miradas, su pelo y su boca, lo que hacían a mi pobre corazón Algo pan de la cumbia que bailaba como una diosa Yo la adoré Algo pan de la cumbia que bailaba como una diosa Yo la adoré Dos miradas, su pelo y su boca, lo que hacían a mi pobre corazón Dos miradas, su pelo y su boca, lo que hacían a mi pobre corazón Dos miradas, su pelo y su boca, lo que hacían a mi pobre corazón